Hola Miriam, hola David, hola Carlitos, también buen día, ¿cómo están? Muy bien, ¿ustedes trabajaron juntos, Carlos? Escuchame No, no, yo nunca digo que trabajamos juntos, nos divertimos juntos Exactamente, exactamente Con razón, claro, había la puerta que la perdí Por eso es que tengo un recuerdo hermoso, exactamente Che, allá por la Mendoza entraba Carlitos con su paraguas y su pilotín Siempre con pilotín y paraguas, punto en blanco No, pero así muy serio, digo, sonado Me traen un agrio, me traen un triste Y después sacó lo mejor de él, te digo Bueno, ustedes sacan lo mejor de uno, esa es la verdad Carlitos, queríamos comunicarnos contigo porque sos el vocero de la Junta Electoral de Tucumán Estamos a nada ya de las elecciones Pero ayer, bueno, nos sorprendió una comunicación de ustedes Que prorroga el plazo para la presentación de las boletas, de los votos ¿Por qué se tomó esa decisión? Bueno, la cuestión es la siguiente En realidad lo que se postergó es la presentación de los modelos Es decir, los modelos que presenta cada uno de los frentes O de los partidos políticos De las boletas que van a estar en el cuarto oscuro Entonces, eso se chequea, si cumple todas las condiciones Eso está ya previsto punto por punto Y lo conocen todos los apoderados A través de una resolución que ya es vieja, digamos Porque se va repitiendo elección a elección Desde hace varios años Entonces, el gran problema que tenían es que Hubo varias presentaciones de partidos Que decían que no tenían el tiempo suficiente para el diseño ¿Por qué? Porque hubo cierto atraso en los acuerdos con los acoples y demás Como para saber exactamente qué candidato iba en qué puesto Entonces, ellos pidieron de alguna manera Que les dieran un poquito más de tiempo Y como es tan apretado el cronograma No se puede más que 24 horas Así que hoy, a las 12 del día Va a vencer el plazo para presentar los modelos de boleta Bien ¿Improrrogable entonces hoy a las 12? ¿Sí o sí ya ves el plazo? Improrrogable, exactamente Improrrogable, exactamente Así es En los últimos días, ¿hubo aprobación también de candidaturas Para personas que, digo, por todo el proceso electoral De candidaturas que nos enteramos finalmente la semana pasada? Te explico en función de la comparación con una candidatura Que se impidió que se presentara A ver Los 200 candidatos que públicamente se conocieron ayer Que fueron aceptados y que fueron incorporados a la lista de candidatos Eran candidatos que habían presentado Tanto tu inscripción online Como la documentación posterior En tiempo y forma Antes del vencimiento del plazo Ah, bien ¿Qué problema tenían? Que siempre en la presentación de la documentación Hay errores a veces Hay fechas mal puestas Hay nombres o números de documentos mal puestos Y quedaron 200 en consideración Porque se les pidió que corrigieran esos errores Muy diferente fue El caso de otra candidatura Que se hizo pública también Y que se impidió que hasta ahora pueda presentarse como candidato Porque esa persona El apoderado había presentado fuera de tiempo y forma Intentó la inscripción online Pero la inscripción online Automáticamente el día del vencimiento a las 20 Se cerraba y era imposible acceder Entonces no pudo acceder a eso Y no pudo presentar tampoco la documentación en tiempo y forma Por eso es que ese candidato no fue autorizado Bien, o sea que el requisito En todo caso lo que tuvo en cuenta la junta electoral allí Fue el que efectivamente se haya cumplido con el plazo de presentación De las nóminas en función del horario y del día que estaba previsto Siempre en todas las elecciones es así Siempre en todas las elecciones es así Tienen que presentar en tiempo y forma Y si es que no lo han hecho Bueno, no pueden participar Ahora, si lo han hecho y hay errores Se le da un par de días para que corrijan esos errores que han presentado ¿Hay más candidatos este año en relación a la elección de hace cuatro años? No, hay casi lo mismo 18.142 son los que están hasta este momento inscriptos en la lista de candidatos Y 18.296 fueron en el 19 O sea que hay 100 candidatos menos Sí, ahí nomás ¿Y cómo les está yendo con la capacitación a las autoridades de mesa? Bien, muy bien Quizás sería oportuno exhortar a las autoridades de mesa Que ya fueron notificadas como corresponde Respecto de que se van a desempeñar en esa tarea Que asistan Porque por el momento se está llevando muy bien la capacitación Pero no están asistiendo en la cantidad Que sería bueno que lo hagan ¿No es cierto? Si bien hay horarios matutinos y vespertinos En Mendoza 1050 Y pueden ir a cualquiera de ellos Las que sean autoridades de mesa ¿No es cierto? Pero lo cierto es que están yendo poca cantidad Por el momento Así que sería bueno exhortarlos A que efectivamente se acerquen allí A recibir la capacitación ¿En qué porcentaje es el del ausentismo? ¿Es bajo? No sé ¿De cuánto es aproximadamente? No, no No se puede decir eso Porque como no están citados Para un día determinado Sino que pueden ir cuando ellos quieran ¿No es cierto? En cualquiera Porque la idea de la Junta Era abrir lo más posible La cantidad de horarios Como para que la gente Por sus propias obligaciones Cualquiera sea Puedan ir en cualquier momento ¿No es cierto? Pero bueno sería exhortarlos A que lo hagan ahora Con tiempo Y no sobre la hora De las elecciones ¿No? Claro ¿Cómo les está yendo A la Junta Electoral En la relación con los apoderados Digo, de los partidos políticos Hay buena convivencia Están trabajando con normalidad Porque esto es muy importante ¿No? Porque son finalmente El apoderado es el nexo ¿No? De entre la Junta Electoral Y el partido político Así es, así es La relación es excelente Y tanto es así Que el día 28 de abril Va a haber una audiencia En lo que los apoderados Van a poder encontrarse Con la Junta Electoral Personalmente Para sacarse cualquier tipo de duda Para aclarar todos los temas Que les hayan quedado pendientes Con respecto a las elecciones Y por supuesto también Ver el tema de los modelos De las boletas y demás Que pudieran haber quedado Alguna duda Porque ya el 3 de mayo Ya tienen que presentar Los mazos de boletas Que tras ser aprobado El modelo ¿No es cierto? Ya deben imprimirse Para estar lista En los cuartos oscuros El día 14 de mayo Bien No sé si habrán hecho Todavía ya El cálculo Pero ¿Se sabe ya Qué porcentajes hay Por ejemplo De mujeres Participando del proceso electoral En relación al porcentaje de hombres? No tengo esa cifra Voy a pedirlo No tengo ningún problema Voy a pedirlo Pero por el momento No lo tengo No lo tengo Lo que pasa Es que la gente de informática Ha estado trabajando A destajo Con el tema De la aprobación De los candidatos Y también De los acoples ¿No es cierto? Bueno es decir Que todos Los acoples Que van a participar En las elecciones Del 14 de mayo También están ya Subidos En la página Electoral Tucumán Punto go Punto ar Y se pueden consultar Allí Todos los acoples Con cada uno De los partidos Y a qué partidos Se acoplan Bien La última consulta Carlos Que sigue Dentro del cronograma Que estableció la Junta Electoral Como fechas Para tener en cuenta Como te decía El 28 de la audiencia A las 10 de la mañana Con los acoderados De los partidos El 3 del 5 Ya deben presentar Hasta las 20 horas El plazo De vencimiento Para presentar Los masos de boletas Que se van a Que se van a presentar En las En los cuartos curos El 11 de mayo Deben comunicar Hasta las 20 horas La designación De los fiscales generales Tanto los frentes Como los partidos políticos Deben comunicar A la Junta Electoral La designación De los fiscales generales Y ya El mismo 11 Comienza La remisión De las urnas Y de los útiles Hacia los lugares Más lejanos De votación Dentro De la provincia Bien Y el día 12 De mayo Cierra La campaña electoral Comienza La veda Hacia el 14 Que se hacen Las elecciones Bien Y ahí El 12 Comienza el día En el que ustedes No duermen Durante 4 días Más o menos Y más también Y más también Porque Después de Las elecciones Viene el escrutinio Provisorio Ese día Después el definitivo Que lleva varios días Así que bueno De allí en más Hay que Hoy hay que ahorrar Sueño Para esa época Bien Carlos Muchas gracias Por este tiempo Para el 11 Muchas gracias No por favor Un saludo a Miriam Y a vos Y a la audiencia Un abrazo muy grande Querido Carly 12 Igualmente Que tengas buen día Estuvimos Dialogando con Carlos Amaya Vocero De la Junta Electoral Provincial